Hola, oye, te quiero decir unas palabras Estas palabras vienen directo de mi corazón Quiero decirte la verdad No me has creído que te digo que te amo Escucha esta Y en verdad, espero que te guste Es de parte del Wixi, ya sabes quien soy Y esa sorpresa es para ti Escucha lo que te voy a decir Dentro de mi corazón Oye, así va Wixi García, Ángeles 1, para ti Oye, escucha muy bien Quiero estar contigo siempre al 100 Eres tan hermosa, eres una rosa como tú No hay dos, escucha mi voz Te robaste mi corazón y un suspiro La neta, conmigo me quedo nomás de amigos Simplemente con eso, pa' ganar tu amistad Pero contigo siempre quiero estar al final Gracias por los momentos juntos Y cuando yo andaba de luto Me dabas una sonrisa Y ahora, no puede ser que tu corazón se haga triza Lo huevo a una nube Te voy a subir conmigo Vamos a volar al mundo Donde tú y yo vamos a despejar Juntos agarrados de la mano Simplemente como hermanos, no me importa Si no te puedo tener como novia No me da fobia Quiero estar contigo como amigo Una amistad que dure eternamente Contigo quiero estar Un besito en tu boca Pa' poderte yo cantar Quiero demasiado y así lo será Guaya como le digo a Dios que te cuida Cada día rezo por ti Pa' que no te pasa nada Guaya tu mirada es tan hermosa Y también de cautivadora Oye, me tienes prendido mujer Al cien contigo quiero estar De ti me pude enamorar Pude enamorar, no lo puedo creer Contigo yo quiero estar al cien Me pude enamorar, no lo puedo creer Oh, no lo puedo creer Pude enamorar Contigo quiero estar al cien Eres la mejor Te escucha Del Wisi García De parte de mi corazón Oye Déjame decir unas palabras hermosas Así como tú Mi linda rosa Hoy Miro Miro esta chaparrita Qué bonita Está tu carita Con alegría Te miro todo el día A cada vez Que te miro caminar Hoy Miro tu silueta Y me empiezo a enamorar Hoy Qué lindas piernitas Esa es la que tú tienes Con respeto mi querida Porque tú eres lo mejor que tengo En la vida Día a día Me enamoro Cada vez más De ti Porque así lo hace este MC Tú Llegaste a enamorar Algo de mí Que nadie pudo hacer Ahora lo hago aquí Para decirte que vengo al cien Decirte algo bien Porque tú eres lo mejor Aquí ya sabes Te lo digo con el corazón Por eso te escribo esta canción Con pequeño detalle De mi parte Pero ahora ya salgo De rap De amor Por estar en la calle Hoy Quiero estar Contigo toda la vida Mi amor Te digo Tú eres lo mejor My life is brilliant Oh Esto es el Junior Para ti Con amor De parte del Wizzic Oye ya sabes Que te quiero Y esta canción Es para ti Escucha bien Lo que te tengo que decir Te amo en verdad Ok Bye Bye